Un grupo de alumnos y profesores del Instituto de Tecnología de Massachusetts convirtieron un edificio del campus de su universidad en un juego de Tetris. El Green Building es la sede del Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad. Este edificio cuenta con una cuadrícula de paneles de cristal en una de sus fachadas, lo que permitió convertirlo en este famoso juego, el cual manejaron con una consola. Los jóvenes instalaron un centenar de luces LED en todas las ventanas del edificio, algo que ya habían hecho el 11 de septiembre para conmemorar el décimo aniversario de los ataques, pero en aquella ocasión habían mostrado una bandera americana hondeando, y al día siguiente intentaron llevar a cabo su Tetris, pero tuvieron fallas. Esta no es la primera vez que alguien convierte un edificio en un juego de Tetris. En 1995 los estudiantes de la Universidad Holandesa de Delft lo hicieron. El Universal La Universidad Holandesa de Delft de la Universidad Holandesa de asegurado de realizar un neuropulador económico que les La Universidad Holandesa de